Yo creo que tenemos que trabajar en conjunto, tanto los privados como también la parte pública y los sindicatos. Obviamente, para poder dar un salto o seguir adelante, digamos, para ser una ciudad turística, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo entre todos y que el turista venga un domingo que es feriado largo, o un lunes a la tarde y que los negocios estén abiertos. Estoy así porque es lo que reclaman, digamos, todo, tanto restaurantes y los negocios de venta de productos y obviamente todo lo del rubro. Esto es algo que tenemos que ponerlo en la mesa y vamos a tener que ponerlo en práctica.